Cuando hay dolor generalizado en el cuerpo el problema está más en la mente que en el cuerpo y cuando digo esto no estoy tratando de minimizar el efecto en el cuerpo, el dolor en el cuerpo o las enfermedades que está sintiendo. A lo que me refiero es que por lo general las personas no tenemos idea del impacto que tiene nuestra mente sobre nuestro cuerpo. Muchas veces sin darnos cuenta estamos haciendo a través de nuestros pensamientos una desuscripción de la vida en abonos. Así tiene que hablar así un noventito para que no lo censuren. Y aunque tú me dijeras oye es que yo soy una persona muy positiva ¿por qué me pasan estas cosas? Bueno es que no entendemos la mente. Nadie te lo explicó, nadie te lo enseñó cuando tenía 5 o 10 años en la primaria. Eso no sucedió. ¿Y cómo iba a suceder si en la ciencia vamos en pañales entendiendo a la mente actualmente? De pronto pensamos que la ciencia lo sabe todo pero en cuestiones de la mente hay muchas cosas que todavía no se entienden. Ni siquiera existen los equipos necesarios para hacer ciertos estudios. Entonces ¿cómo iba alguien a enseñarte a usar tu mente? Sin embargo hay personas que sí saben cómo funciona porque llevan miles de años cultivándola y estudiándola. Y esos son los budistas, los budistas zen o los taoístas. Y eso es a lo que me dedico yo. A enseñarte a cultivar tu mente y tu estado consciente para que mejores tu calidad de vida.